Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés, y bueno, vamos al tomate, señores. Empate a uno en Albacete, en Caliente, acaba de terminar el partido hace algo más de media hora, y bueno, sensaciones. A mí me sabe a poco el empate, la verdad. Me sabe a poco porque era un partido que había que ganar, la verdad es que... Sensaciones es que el ascenso directo se complica mucho. Yo creo que hoy, con este resultado, lo único que veo es que no vamos a quedar sextos. Porque cuando íbamos perdiendo, yo pensaba que íbamos a quedar sextos, porque ya nos iba a adelantar hasta el Albacete, ¿no? Asegurado el playoff, que eso es cierto, que ya que el Cartagena ayer perdió, ya el playoff lo teníamos asegurado. Yo en ese momento dije que igual podíamos quedar quintos, pensaba que podíamos ser sextos después de que el Albacete nos iba ganando. Ahora ya con el punto, el quinto puesto ya está asegurado prácticamente. A partir de ahí, si podemos quedar cuartos, mejor. Terceros, mejor. Segundos, mejor. A ver, es complicado analizar ahora... Bueno, el partido es bueno analizar, pero no la jornada. Porque no han jugado ni Las Palmas ni Levante. Pero yo cuento con que van a ganar los dos. Luego puede que no, pero yo creo que van a ganar los dos. El Granada ganó, el Eibar perdió. Y si ganan Las Palmas y Levante, acabaremos la jornada... Cuartos... Sí, cuartos a dos puntos del Granada, que sería el segundo. Si se acaba como tiene que... Como parece que debería acabar. Luego, pues Villarreal-B e Ibiza tendrán algo que decir. Pero bueno, analizaremos eso más adelante, quizá en otros vídeos. Ahora, analizar un poco el partido. Había muchas bajas... Bueno, muchas. No tantas, pero eran bajas importantes. La verdad es que me ha sorprendido mucho la alineación porque no esperaba que Guridi fuera baja. No esperaba que Miguel fuera baja. Lo de Sibera sí, ya más o menos lo veníamos oyendo o leyendo. Pero lo demás ha sido muy sorprendente, ¿no? Esperemos que estén todos para la semana que viene. Duarte va a estar. Se necesita porque el partido Javi López no me ha gustado mucho. Sibera espero que esté. Y Guridi y Miguel espero que estén. No van a estar ni Rioja ni Benavidez, que han visto quinta y décima amarilla. Una pena, pero lo de Rioja... Ambas tenían que llegar. Mejor que lleguen ahora que en el playoff. Y bueno, pues Rioja no jugará contra el Málaga. Que es un partido difícil que habrá que ganar ante un Málaga que aún no está descendido y tiene una mínima opción de salvarse, ¿no? Entonces, la alineación. Ogueno en portería. Tenaglia, Azcar, Sedlar, Javi López en defensa. Tony Moy, Antonio Blanco, doble pivote. Jason, Robert, Rioja y Sila arriba. Bueno, a ver. Lo de Ogueno, obvio. No había otra. Había viajado Adrián Rodríguez, pero... Pero el segundo porto es Adrián Ogueno. Y creo que ha hecho un partido bastante correcto. En el gol no ha podido hacer nada. Y lo demás, los jugadores que le han llegado, le dan tres paradas. Creo que... Tampoco ha tenido paradas muy difíciles, pero creo que... Creo que ha cumplido bien. Va a ser su primer partido en segunda. Otros... Otros... El partido de Tony Moy ya no ha sido muy brillante, por ejemplo. Que hacía mucho de no jugada de titular. El partido de Sila ha sido flojo. Pero bueno, también siento que no le han llegado balones. Tampoco... No voy a criticar a Sila, porque... Cuando Villalibre ha jugado ahí... Y no ha tocado balón, no le he criticado. Dicho, es que no le han llegado balones. A Sila le ha pasado lo mismo. No le han llegado balones, ¿no? Daba igual el delantero que jugara hoy. Es que no llegaban balones. De hecho, a Villalibre en la segunda parte le han llegado más. Ya tiene una ocasión clarísima y la ha tirado fuera. Pero bueno. El partido ha cambiado con los cambios. Creo que la entrada de Afde, de Salva, de Benavidez, de Villalibre... Los cambios le han dado otro plus al equipo. El Albacete ha jugado con Altuve. Álvaro Rodríguez, Yetey, Boyomo, Glauder en defensa. Ricky Olachea. Fuster, Michael Mesa, Alonso en el medio. Y arriba es Kritsch. Ha hecho mucho daño Kritsch. Jugador es un delantero extraño este. Con poco gol, pero desequilibrante. Hombre, es un equipo que juega bien el Albacete. Yo creo que sí que juega bien. Pero... Sinceramente, de los seis que están ahí... Yo creo que es el más flojo de los seis. O sea... Esto no quiere decir que no vaya a subir el Albacete. Desde luego, directo no va a subir. Directo no va a subir porque... Es que no. Tiene 63. No tiene opciones, prácticamente. Pero puede subir en el playoff. Pero yo creo que no. Yo creo que hay equip... Es que los demás equipos me hacen más fuertes. Todos me parecen más fuertes. Pero bueno, yo soy un equipo que ya digo que juega bien. Que han hecho cosas hoy para haber ganado. Y bueno, y nosotros, pues... No ha sido nuestro peor partido fuera de casa. Yo creo que no hemos estado tan mal. Lo que pasa es que nos han pillado un gol a la contra. Y luego siempre es muy difícil remontar un 1-0. Pero creo que el equipo no está mal. Creo que el equipo ha estado en el partido. Y yo confiaba en que se podía empatar o incluso ganar. Yo cuando hemos empatado, pensaba que podíamos ganar realmente. El equipo ha estado ahí y a mí no me ha disgustado, la verdad. Yo creo que la primera parte ha sido más igualada. No ha habido grandes ocasiones para ninguno de los dos equipos. Pero nos han hecho ahí una contra. No hemos defendido bien esa contra. En un buen pase de Ricky a Skriche. Y luego Skriche, pues... Yo pensaba que iba a definir él. Y tenía confianza en que Hugo no le pudiese parar. Pero se la pasaba a Michael Mesa que estaba solo. Y a portería hacía hecho el 1-0. Pero el 1-39 te hacen el 1-0. Pues es complicado, ¿no? Pero bueno. Luego la segunda parte del equipo se ha repuesto. Ya te digo, ya te digo. Sobre todo con los cambios. Primero entra Abde por Jason. Rioja ha llevado mucho tiempo de daño jugando en derecha. Tal. Jason por izquierda no hace mucho daño. Y se ha puesto Abde por izquierda. Y Abde, la verdad es que nada más entrar. Tiene una ocasión. Un disparo fuerte que ha parado. Que ha espejado al tuve a córner. Y ya le ha dado otra cosa al equipo. Es un jugador muy desequilibrante. Abde, yo creo que... Tiene muchas opciones de salir titular contra el Málaga. Ojalá sea así. A mí es un jugador que me gusta mucho. Me encanta. Y... Y lo ha hecho muy bien, la verdad. Me ha faltado un poco... Bueno, Javi López sí que ha subido la banda y tal. Pero... Pero bueno. No sé. Y luego... Bueno, ellos han metido a Higini. Higini por Michael Mesa. Higini ha sido decisivo. Porque luego se ha hecho el gol en propia, ¿no? Y luego más cambios en el 68. Bueno, en el 56, que no he dicho. Ha entrado Salva Sevilla por Toni Moya también. Y ha jugado bien Salva. Y luego en el 68. Se ha retirado Antonio Blanco. Ha entrado Benavidez. Y Villalibre por Silla. Benavidez ha visto tarjeta. Y no jugará contra el... Contra el Málaga tampoco. Y... Bueno, al final hemos tenido ahí las ocasiones. No, más claras también. Un disparo lejano de Rioja. Que ha despejado al Tuve. La de Villalibre ha sido clarísima. En una jugada de afde por banda. Ha despejado al Tuve. Y la ha llevado el balón a Villalibre. Y la ha tirado arriba incomprensiblemente. Era una jugada de gol en el 82. Y luego el gol en el 92. Ha dado 8 minutos de descuento. Que creo que a todos nos ha parecido demasiado. Pero bueno. Y en un córner creo que ha sacado Salva Sevilla. Panicelli le ha pegado con el pie. Creo que la ha despejado este Altuve. Pero luego también ha intentado despejar Higinio. Y se la ha metido en propia. Bueno. 1-1 creo que hacía justicia. A lo que estaba haciendo el equipo. Y luego ha tenido Rioja un tiro. Que ha ido a córner. Bueno. Yo creo que hemos... Podíamos haber ganado. Pero bueno. Ellos también han intentado atacar. Nos han conformado con el empate. Porque les sabía muy poquito el empate. Y bueno. Al final creo que... Creo que el resultado es justo. Creo que nos sabe a poco a los dos equipos. Creo que a los dos equipos nos sabe a poco. Porque los dos queríamos ganar. Al final... Es normal. Es normal. Pero bueno. Al menos en nuestro caso. No hemos perdido. Que bueno. Algo es algo. Al menos no hemos perdido. Pero se antoja muy importante. Ya ganar los dos partidos que quedan. Ya no voy a pensar en Las Palmas. Sino en el partido del Málaga. Ganarlo. Ponernos con 70. Y ir a Las Palmas con opciones de... O sea. Si el Alavés gana al Málaga. Vamos a ir a Las Palmas con opciones de ascenso directo. Creo que más no se puede pedir. A partir de ahí. Pues bueno. Veremos lo que ocurre. Pero a muerte con este equipo. Como siempre. Muchas tarjetas. La verdad es que... Hemos hecho nueve faltas. Y nos hemos llevado sis amarillas. O sea. Llega un momento que cada falta de nuestra era amarilla. Empieza a sacar a Az de Avena. Validez. A todos. Puna, María, María. Bueno. Sin más. Ha habido un penalti clarísimo a la Alavés. Por cierto. Clarísimo. Que no ha pitado. Pero clarísimo. Porque ha pitado fuera de juego de Tenaglia. Que es inexistente. O sea. Porque el balón no va a Tenaglia. Va a Villalibre. Es que Villalibre la para. Luego Tenaglia y a Inter. Es una siguiente... No es la misma jugada. Es la siguiente. O sea. Es que... Que Tenaglia. 30 segundos antes estuviesen fuera de juego. O 20 minutos antes. No quiere decir que es fuera de juego en el momento. Es un fuera de juego anterior. Pero él no entra en juego. O sea. Es que... No entiendo. No entiendo. Yo pensaba que iba a pitar penalti. Y ojalá o tires salva y lo meta. Pero bueno. No. 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 No ha ocurrido. Vamos. No ha ocurrido. Que alguien me lo explique. Seguro que alguien tiene la amabilidad de explicarme el fuera de juego. Pero bueno. Fuera de juego este. Que ya entiendo lo que es el fuera de juego. Pero. Pero bueno. Nada. Sin más. No me voy a alargar más. 67 puntos. Y nada. A ver qué hacen las palmas. Y Levante. Para ver cómo queda la clasificación. Ya digo. Creo que el equipo ha competido. Creo que. Para el partido que hicimos. Por ejemplo. Me voy a contar Levante. Que fue más flojo. Yo creo que hoy no hemos estado del todo mal. Y a ver si esto nos da un poco de moral. Para ganar al Málaga la semana que viene. Y recuperamos un poco a los lesionados. ¿Vale? Así que nada. Gracias por estar ahí. Un saludo. Aupa la vez.